Kevin, suban a un avión y vuelvan a casa ahora. Papá, ¡no! ¿Cómo que no? Es que hoy día es iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Mala. La de Mary. Es idéntica al dibujo que hizo, mamá. Kevin... No pudo haberla dibujado, a menos que lo recordara, ¿entiendes? Creo que deberías estar aquí. Por la necesidad. Lo cago. Los ncioquen los ojos. Los n verdaderos. Los ncioquen las isedas. Hei... Suethito tenerlos volcadores. El insanely délic CLAREL- 마음에. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!